El Programa de Becas para Técnicos Especializados abrió la convocatoria anual para que estudiantes de último año de colegios técnicos profesionales o colegios académicos públicos con el Programa de Bachillerato Internacional opten por alguna de las siete becas completas que otorga la Fundación Cruza para estudiar en los Estados Unidos con el fin de potenciar el talento humano en Costa Rica. Las personas seleccionadas cursarán estudios técnicos en el Community College durante dos años en áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática y podrán completar su formación académica con pasantías en empresas norteamericanas con operaciones en nuestro país. Consideramos que fomentar el desarrollo del talento humano y la cultura emprendedora, así como los empleos de calidad con equidad, son fundamentales para avanzar hacia una Costa Rica próspera, sostenible e inclusiva. Invitamos a personas, estudiantes de colegios públicos a concursar por siete becas técnicas especializadas. De mi parte la experiencia ha sido impresionante, sin palabras la verdad, he conocido personas de más de 40 países, me he expuesto a distintos idiomas, he vivido experiencias que jamás en la vida hubiese vivido si me hubiera quedado en Costa Rica, estoy estudiando y trabajando en lo que me encanta, o sea lo que me siento apasionado. La convocatoria estará abierta entre el 18 de julio y el 21 de agosto y se ejecuta gracias a la alianza entre la Fundación Cruza, la coalición costarricense de iniciativas de desarrollo CINDE, la Embajada de Estados Unidos y también el Centro Cultural Costarricense Norteamericano. El requisito principal es ser estudiante de último año de un colegio técnico profesional o de un colegio académico que participe del programa de bachillerato internacional y tener dominio del idioma inglés.